Estamos con Daniel Menéndez, Coordinador Nacional del Movimiento Barrio de Pie. Muchas gracias Daniel por estar. Gracias a vos. Bueno, ayer presentaron un proyecto en el Congreso de la Nación que es de Ley de Emergencia Alimentaria. ¿En qué consiste? Básicamente nosotros entendemos que hay una cantidad de datos que día a día aparecen en la realidad que hacen que haya una coincidencia con el diagnóstico. Es decir, los datos del INDEC dan cuenta que la mitad de los chicos son pobres, hay un tercio de argentinos que viven por debajo de la línea de pobreza. Hay una coincidencia, por ejemplo, en la caída del consumo de leche, que lo dan las distintas cámaras empresarias, se pasó de 44 litros por día a 40 litros, que son datos que remiten prácticamente a finales del 2003, 2002. Por lo tanto, es una caída pronunciada. Es decir, hay un consenso que hay un deterioro social. Ahora, estamos ante un gobierno que no ocupa ese escenario con propuestas para atender esta realidad. Nosotros vemos con asombro que aparece el dato de que la mitad de los chicos son pobres, desaparecen datos ayer de UNICEF reafirmando el tema de la infantilización de la pobreza, datos de la UCA de hace dos días, donde plantean que 6 millones de argentinos padecen hambre y no se contrarrestan con políticas públicas. Nosotros creemos que ese vacío hay que ocuparlo. Nosotros, por ejemplo, desde los movimientos sociales del año pasado, hicimos una experiencia exitosa de proponer la emergencia social, de proponer una discusión de lo que tiene que ver con el mundo del trabajo informal y la necesidad de allí discutir ingresos que permitan complementar el ingreso de las tareas del mundo de la economía informal. Y bueno, hemos logrado sancionar leyes y avanzar en instalar debates. Y nosotros creemos que la oposición, la oposición social y la oposición política tienen que avanzar en construir propuestas. Está claro que hay una infantilización de la pobreza, que la pobreza afecta más a los chicos, que existen datos que confirman en relación con el consumo de alimentos, con la inflación en los precios de los alimentos que vienen a dar un cuadro, que nosotros entendemos que hay que abordarlo con propuestas. Hicimos una primera presentación en el Congreso de esta idea de declarar la emergencia alimentaria, que básicamente consta de dos pilares centrales. Por un lado, los comedores escolares. Nosotros partimos de una idea que tiene que ver con que los niños y las familias humildes se alimentan mal. Esto lo reafirmamos con un estudio de malnutrición, que nosotros, en realidad de nutrición, que refleja datos de malnutrición, que afectan casi el 43% de los chicos. Hicimos un relevamiento de chicos que concurren a comedores escolares, a comedores de organizaciones comunitarias, a parroquias, que nos dan justamente este dato, que refleja el cambio de dieta. Es decir, hay un pasaje de caída en el consumo de carne en los chicos y en los sectores más humildes, que se reemplazan con harinas, con guisos, con carbohidratos, y una caída en el consumo de leche que se reemplaza con mate cocido, con distintas infusiones, que todo eso deteriora el consumo nutricional, la cantidad de proteínas que hacen falta para desarrollarse. En ese cuadro, nosotros entendemos que hay que declarar la emergencia alimentaria, que hay que fortalecer los comedores escolares. Nosotros tenemos una ventaja que tiene que ver que existen infinidad de escuelas con sus comedores, a los que concurren sobre todo los chiquitos más humildes, y allí hay que fortalecer el presupuesto. En la provincia de Buenos Aires está 16 pesos contra 40 que se paga en la ciudad. Y por supuesto que la ración por chico es absolutamente deficiente, sumado a las vacantes que se dejan sin efecto porque hay una cantidad de demanda de chicos que ahí tienen que concurrir y lo que se les suministra a las escuelas es insuficiente, por lo cual hay chicos que no pueden concurrir al comer escolar. Entonces hay que hacer un shock de inversión fuerte, que nosotros creemos que tiene que ser significativo, y trabajar sobre los comedores escolares como una primera trinchera de generar una dieta saludable y nutritiva sobre los chicos, y luego trabajar en relación con los programas alimentarios. Le propusimos a la ministra Stanley un plan que tiene que ver con realizar un relevamiento nacional que complemente la encuesta nacional de nutrición que se hace periódicamente, pero que hoy esos datos nosotros entendemos que hay que hacerlo más pormenorizadamente con un relevamiento de talla y peso para detectar los chicos que tienen, para hacer un pesquisaje que permita detectar los chicos que tienen problemas de nutrición y abordarlos en un programa alimentario que le permita a través de la participación en cada una de las manzanas y de limitar un circuito donde esos chicos puedan ser atendidos por vecinos, por militantes sociales vinculados con la iglesia, con cáritas, con las organizaciones sociales, que permitan que se pueda mejorar esa dieta a través de entrega de alimento específico a esas familias, a través de tarjetas o de acercar un suplemento alimentario y crear comedores saludables allí donde la demanda lo requiera. Nosotros creemos que esto implica un esfuerzo presupuestario, pero que es posible para poner un piso de futuro, digamos, un piso donde tengamos como país un piso de futuro que tiene que ver con los chiquitos más humildes puedan tener una infancia mucho más digna que la que hoy vemos y la nutrición, la alimentación, hay estudios que ya todo el mundo sabe que si un chico no se alimenta bien, su potencialidad de desarrollo se ve muy afectado y hoy estamos hipotecando el futuro a 10, 15 años que deberían ser quienes, bueno, se pongan al hombro para construir nuestro país y la verdad que hoy esos chiquitos tienen problemas y nos parece que hay una ausencia de discusión en la agenda pública alrededor de este tema. Así es referencia al informe de la UCA que determinó que había 6 millones de pobres, ese informe también indica que salvo una mejora en el 2015 en realidad se volvió a caer al techo, digamos, de las cifras de 2014, es decir, pareciera que más allá de la agudización de la crisis hay una situación de pobreza estructural que es casi una continuidad a través de los años. Sí, ha habido un empeoramiento innegable, en realidad hay 6 millones de argentinos que no tienen, no alcanzan a, sus ingresos no alcanzan a sostener la alimentación, es decir, que padecen hambre, no alcanzan a poder cubrir la cantidad de calorías en alimentos necesarios para reproducirse. Los pobres ya casi llegan a 13 millones, donde hay un millón y medio de nuevos pobres en el último año y medio. Es decir, venimos de un 29, casi 30% de pobreza, digamos, que ha dejado el gobierno anterior y este gobierno en un año y medio, un poquito más de año y medio, lo ha llevado a un millón y medio de nuevos pobres. Es decir, el gobierno anterior evidentemente le ha hecho un gran daño al campo popular, no solo en términos de asociar las políticas de inclusión con la corrupción o los modelos de inclusión o el progresismo con una matriz de corrupción que ya está, digamos, evidentemente claro, sino también que cuando se ha encontrado con límites para sacar de la pobreza y para penetrar en la pobreza estructural, lo que ha hecho es mentir. Es decir, tras tocar los datos del INDEC, no convocar a todos las fuerzas sociales y políticas a discutir cómo avanzamos en estrategias que nos permitan generar una reducción de la pobreza. Y bueno, empezaron a decir pavadas, que se comía con 6 pesos, que había menos pobres que en Alemania. Es decir, todo un sinfín de pavadas que lamentablemente hemos perdido una oportunidad porque en ese sentido nos parece que ha sido un daño importante porque en definitiva ha sido un proceso que se asoció con políticas de inclusión y que ha tenido un enorme fracaso en penetrar allí donde persistían problemas estructurales y no han tenido la grandeza de abrir al debate y a la discusión con los costos que eso significaba, pero que entendíamos que era mucho más saludable que construir un relato, que perseguir a quienes denunciaron que la pobreza persistía, que en fin, que digamos, llevar adelante todo lo que ha marcado el intentar ocultar el mantenimiento de esa pobreza estructural. Este gobierno, por supuesto, hizo todo un desastre y bueno, ha sido un elefante en un bazar intentando resolver los problemas económicos, ha empeorado todas las variables y en definitiva lo que es cada vez más claro es que no le interesa, no le importa, no está en su objetivo reducir la pobreza, sino, bueno, es lo que han dicho tanto ya, que es un gobierno de ricos que les interesa mantener un esquema de ganancias para los sectores concentrados y bueno, y desde allí ir llevando adelante su política económica. ¿Cómo se expresa en los barrios el ajuste, más allá de esto que vos me comentabas, de los índices de malnutrición, en cuanto al empleo, en cuanto a cómo viven los sectores más pobres? Se vive con una mayor demanda de asistencia a los comedores, cada vez más vecinos se acercan, ya no solo se acercan los chicos, se acercan los padres, se acercan los abuelos. Hay mucha preocupación por la pérdida de changas y el parate económico, es decir, el parate económico ha generado una destrucción de empleo informal, que es el empleo que generaba la clase media, que podía tener algún ingreso y que quizá arreglaba su casa o le daba unos pesos a alguien para que le corte el pasto, salía a comer afuera o le daba algún ingreso a alguien que le cuida a los chicos, que le limpie la casa, todo ese mundo del trabajo informal, que era lo que quizá el sector medio podía, digamos, destinar en su ajuste porque la plata alcanza menos, destruyó empleo. Y todo aquel que vivía juntando 7.000, 8.000 mangos de changas, se le sumaba a la Asignación Universal y los programas de asistencia que a veces tenía, digamos, redondeaba 13, 14.000 pesos para una familia y hoy vive solamente de la asistencia, es decir, del plan social y de algún programa de empleo. Y esos 8.000, 9.000 pesos que juntaban changas se redujo a 1.000, 2.000, a trabajar un día, dos a lo sumo en la quincena. Y eso hace que haya todo un sector que ha caído en la pobreza, que es parte del millón y medio de nuevos pobres, o una clase media que está ahí al borde y que en muchos casos, bueno, se acerca, se acerca a las iglesias, se acerca a las organizaciones comunitarias y lamentablemente hay mucho más, hay una tarea mucho más, si se quiere, donde se acercan más vecinos y eso hace que el esfuerzo sea doble, en aquellos que tenemos un trabajo social, porque a eso se le suma la situación de los sectores que ya estaban en una situación difícil y que, bueno, hay una consolidación del narcotráfico, están los pibes cada vez más complicados en ese mundo de la pobreza estructural y la tarea es muy compleja, porque, bueno, ven esta situación de falta de futuro y hace que, bueno, que sea una tarea muy compleja el poder encontrar esquemas que permitan sobrevivir cotidianamente. El año pasado hubo una articulación muy importante de organizaciones sociales que lograron que el Congreso sancione la ley de emergencia social. ¿Significó algún avance significativo? ¿Es una barrera de contención, digamos, para los sectores populares o no? Sí, nosotros creemos que, bueno, que se ha instalado un debate sobre la base del trabajo. Nosotros creemos que los planes sociales han tocado un límite y hay que empezar a discutir el trabajo. Acá aquel que está por debajo de la línea de pobreza tiene empleo. El problema es que en muchos casos es un empleo informal. Es el mundo de las changas que hay que discutir cómo eso se mejora, se mejora la productividad, cómo eso se garantiza que al ser empleos informales son empleos que son mal pagos. Entonces allí el Estado tiene que ayudar a esos trabajadores para que estén por debajo de la línea de pobreza. Pero sobre todo recuperar y reforzar la identidad del trabajo y del trabajador de aquel que está en el mundo informal. Nosotros reafirmamos la voluntad del trabajo, cómo salía la pobreza. Hace una semana ha habido una convocatoria de chicos en una exposición donde había acceso a empleo joven y había una oferta de 10.000 puestos de laburo y había más de 200.000 pibes. Ese es un dato que expresa nítido, que hay infinidad de chicos que quieren laburar, que habrán impreso su currículum para llevar allí y el Estado, el gobierno que promocionó esa convocatoria le ofrece 10.000 puestos de trabajo a más de 200.000 chicos. Ese es el problema central, que no hay generación de empleo y hay ganas de trabajar, digamos, porque muchas veces se trata de instalar que la pérdida de la cultura del trabajo explica todos los males. Hay un problema de la cultura del trabajo innegable con tantos años de consolidación de programas de empleo y de asistencia social, pero hay muchas más ganas de trabajar que la oferta de trabajo que se genera. Y eso es algo que pudimos debatir alrededor de la emergencia social. Hay un programa de empleo nuevo que se originó a partir de esta emergencia social que tiene que ver con el salario social complementario, pero que buscamos que tenga otra lógica y la lógica es ayudar a aquel que trabaja, aquel que vive en la economía popular, que es alguien que se ponga al hombro en la máquina de cortar pasto y va al centro del distrito y ofrece su trabajo allí donde hay un vecino que necesita que le corten el pasto, el que cuida chicos y son pibes y pibadas que necesitan sus ingresos para estudiar, o aquel que trabaja en su casa y que vende pan, vende tortas, vende cualquiera, digamos, el mundo de las panaderías, de las panificaciones, para sobrevivir, hay que reforzarlo y hay que acompañarlo con un ingreso que complemente lo que consigue con su tarea y que luego podamos avanzar en mejorar esa productividad porque el debate en la Argentina es quizá poder comprender que ya aquel mundo que era el mundo donde uno se esforzaba e ingresaba a la fábrica y en la fábrica estaba 50 años, ya quedó de lado. Hay que convivir con un mundo que es la economía informal y un mundo de la economía formal que es cada vez más reducido. Entonces, por más que haya esfuerzo, por más que haya capacitación, es muy difícil que se salte, por lo menos de manera significativa. La cantidad de argentinos, que son casi el 40% de la población económicamente activa, por más que haya una reactivación económica, va a seguir una porción muy grande viviendo en esa economía informal y hay que allí discutir nuevos derechos, hay que discutir no sobre la base de planes sociales, sino sobre la base de acompañar con ingresos aquel que vive del mundo del trabajo de la economía popular, que se rompe el lomo para hacerse unos mangos y allí el Estado tiene que estar discutiendo cómo es el acceso a la salud, así como ha habido en mediados del siglo XX y durante todo el principio del siglo XX también, la generación de debates de la clase obrera sobre cómo organizarse en los sindicatos, sobre la reducción de la jornada laboral, sobre el acceso a la hora social y a la salud, las vacaciones, el aguinaldo, hay todo un mundo que no tiene ningún derecho y sobre el cual hay que pensar, empezar a pensar cómo se le construyen y cómo desde la participación activa de quienes son parte y sus organizaciones sociales también y los intelectuales y el Estado, cómo vamos discutiendo un piso de dignidad que permita mejorar esa tarea. Desde diferentes sectores ya se da por descartado que luego de octubre va a haber un escenario de ajuste que permita financiar la deuda que el gobierno está tomando para poder financiar el déficit fiscal. ¿Vos qué escenario ves de cara al periodo post-elecciones en cuanto al recrudecimiento del conflicto social y la posibilidad de articulación que tienen las organizaciones del campo popular para resistir ese embate? Bueno, tal cual, es evidente, cualquiera que mire los números sabe que hay un déficit fiscal que fue cada vez más grande, que el nivel de deuda no se puede sostener, ha habido un récord en el año y medio de 100.000 millones de dólares de endeudamiento y es un endeudamiento para pagar salario y no tiene ningún horizonte de obras estructurales que necesita nuestro país. Por tanto, ese esquema de endeudamiento es evidente que no resiste y la salida, digamos, de reducción del gasto no se lo ve al gobierno muy abierto a convocar a un acuerdo entre organizaciones sindicales, sociales, la iglesia, y las distintas expresiones políticas para transitar ese escenario. Por lo cual, es evidente que están detrás de un plan para achicar, digamos, gastos que en muchos casos se van a llevar puestos a un montón de derechos que el Estado provee, que va a afectar a trabajadores, que va a tener un impacto, que si no se construye una mesa y que se puede salir de manera concertada de este problema, que es un problema estructural, que es un problema que el gobierno anterior tampoco lo llevó adelante y que es parte, digamos, del desbarajuste en que hoy vivimos, me parece que va a afectar a muchísima gente y va a haber un gran cuestionamiento a esa evidente intención y que seguramente después de octubre se va a llegar adelante de achicar gastos y reducir una serie de derechos, ya sea o aumentar la edad jubilatoria o reducir, digamos, personales del Estado o mantener, digamos, un achicamiento, digamos, de los derechos de los trabajadores, en fin, una serie de políticas que ya todos más o menos conocemos y que va a generar una enorme dificultad social, ¿no? Porque está sentado ya sobre lo que veníamos discutiendo, sobre una Argentina donde la mitad de los pies son pobres, un tercio de los argentinos está por debajo de la línea de pobreza, por lo tanto el cuadro social no resiste y ojalá que se comprenda el ajuste que muchos de quienes gobiernan explícitamente promueven, ¿no? Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar presente. Gracias a vos. Dale. Gracias. 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 Gracias.